Tuvimos ahora, digamos, una reunión el martes, la otra semana, estuvimos con un abogado de uno de los testigos protegidos y también de otros imputados en la causa y estuvimos con el abogado del señor Roberto Aníbal, que fue un abogado que tuvo ocasionalmente en los últimos tiempos el señor Aníbal, que hizo apenas una sola presentación, que se conocieron en un estudio de televisión. Nosotros hemos tenido ya las copias de las actuaciones policiales y de las actuaciones judiciales que se han hecho a raíz del accidente o el atentado que sufriera en la casa donde vivía el señor Aníbal. Estamos viendo de reunirnos también con el fiscal de la causa, con Ferrario, que nos reunimos el año pasado para ver cómo avanza con las autoridades o el fiscal de esta causa concreta, del señor Aníbal. También queremos hablar con el propietario de la casa, establecer bien quién pagaba ese alquiler. Si tenemos indicios, queremos saber quién lo pagaba, por qué. Sabemos que se habían ordenado unos pagos que no eran la recompensa. Queremos saber por qué se habían ordenado esos pagos, que eran unos pagos de alrededor de 400.000 pesos que salían de la órbita del Ministerio de Seguridad. Queremos saber por qué. Y bueno, clarificar un poco toda la situación, porque me parece que el señor Aníbal, cuando vino a la comisión, nos dijo claramente que ya en ese momento había sufrido un sinnúmero de amenazas, había sido baleado en su auto o en su casa y además tenía tres impactos de bala en una pierna producto de otro atentado. Debió separarse de su mujer, de su hija, y en una causa donde nosotros vimos que tanto la justicia como la policía bonaerense había trabajado tan mal. La verdad es que no podemos menos que pensar que en esto de la muerte del señor Aníbal o en el atentado contra su vida puede haber algo derivado de toda esta causa y es lo que queremos esclarecer porque me parece que es nuestra obligación. Sí, el área del Ministerio de Seguridad y Justicia parece un poco complicada, aparece como un poco complicada. En el caso de Candela yo puedo hablar quizá con mayor justeza porque lo vimos, vimos la causa. No solamente nosotros llegamos a esta convicción sino también lo hizo la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón. La policía trabajó muy mal, pésimamente mal. Y el fiscal de la causa también. Y el juez de garantías también. Trabajaron pésimamente mal. No solo la investigación durante 10 días que se perdió la vida de una niña, sino después tratando de buscar culpables que a ciencia cierta hoy no sabemos si va a ser ya, no sé, un año y medio largo que apareció muerta la niña. Sinceramente me parece que no... la cantidad de testigos reservados, esa costumbre que se repite y se repite de que la bonaerense siempre aclara esas causas confusas con testigos reservados que después aparecen como el topo Moreira que primero apareció como testigo en la causa acompañando a los policías en procedimiento y después aparece como autor intelectual del crimen de la niña. La verdad que estas cosas no se entienden. Hay procedimientos y prácticas inquistadas en la policía bonaerense que son totalmente repudiables.